Son seres humanos, son personas. La única manera en que tú puedes evitar la corrupción, las cosas amañadas, es porque lo vigiles. Hay gente que por codicia, por necesidad o por lo que tú quieras, se vende al mejor postor, a la persona que se le hace fácil decir, oye, pues mira nomás, no voy a hacer tanto esfuerzo para ver si ganas tú y yo me gano algo, etc. Hay un partido que nosotros jugamos contra Toros Neza, que me recuerdo muy bien que lo perdimos, y llego al vestidor con Benito Floro y me dice, Gilberto, yo todavía no puedo entender. ¿Cómo todas las señales, todas las señales en los tiros de esquina o en tiros indirectos, todas las conocían los Toros Neza, siendo nosotros rayados? ¿Cómo? ¿Quién les había dicho que cuando se tocara el pelo, cuando se agarrara la oreja, cuando se pasaba el dedo por la nariz, que era para decir a segundo palo, a primer palo, en doble golpe? Yo me recuerdo muy bien que el primer director técnico que yo quería traer a los rayados de Monterrey, que voy a omitir su nombre, lo voy a omitir, pero me llamó la atención porque yo lo contrato a él y le digo, ¿sabes qué? Este es el sueldo que te pienso pagar, ¿cómo lo ves? Y entonces el señor le dijo, sí, me gusta, está bien, perfecto. Fue uno de un director técnico mexicano con el que conversé. Y entonces me dice, pero ingeniero, si trae estos dos jugadores, ¿me puede usted bajar el sueldo 30%? Dije, a ver, a ver, ¿y qué tiene que ver que te traiga estos jugadores? ¿Con tu sueldo? Dijo, bueno, es que yo gano en la venta de esos jugadores, porque son de mi corral. Yo me asusté. En su momento, cuando yo ingresé al equipo como presidente de los rayados del Monterrey, yo sí veía en la comisión de arbitraje cosas que no me gustaban. Veía cosas raras. En las épocas de Desgardo Codesal, un grupo había como una mafia uruguaya que rara ahí, que medio manejaba Televisa, etc. Y empiezas a atar hilos, a atar cabos, ves la información, ves las cosas, y pues nadie se chupa el dedo como para no saber, dices, espérame, como que nos está marcando muchos fueras de lugar y no son. O sea, empiezas a ver y empiezas a olfatear que algo hay sospechoso en algo. ¡Gracias! ¡Gracias!